En 1800 y pico dijo, el capital está sentado como un gigante a la puerta de todos los, por ejemplo, el monopolio está sentado como un gigante a la puerta de todos los pobres. Está previsto lo que está pasando ahora desde 1800 y tanto. Vamos a entregarle a Salim Nanrani, en nombre de la Asociación Cultural Silvestre de Balboa, de Tesoro, que es Tejido Social, Redes y Organizaciones, y de la Red de Educación, Ciencia y Cultura. Aquí están los representantes, Roberto, Lupe, Elsa. Un certificado de reconocimiento a Salim, que dice, miembro de honor de la Asociación Cultural Silvestre de Balboa, por su labor divulgativa de la cultura cubana y universal, y su manifiesto compromiso real con las causas justas. Gracias por todo lo que él ha hecho en estos cinco días que lleva aquí, pero ha trabajado como si llevara cinco años. Vamos a pasar a tomar algo a la otra salita que hay allá. ¡Gracias!